Hola princesas y príncipes de Jesús, soy la tía Cari Luz para gloria y honra de nuestro Dios te bendigo y esta tarde vengo a compartir contigo una manera práctica y sencilla de cómo transformar un espacio soso y aburrido en tu habitación utilizando un material reciclado de palitos de helado. ¿Y qué son materiales reciclados? Es la creación de un nuevo objeto con uno que ya ha sido desecho. A continuación te explico cómo lo haremos. La decoración de la habitación de los niños, la decoración de la habitación de las niñas, nuestra inspiración, repisas de madera y la que vamos a realizar serán las repisas de palitos de helados para más comodidad. Los materiales serán palitos de paletas, pegamento, brocha y por último utilizaremos pintura. Sobre una hoja de papel, pinta un hexágono con un marcador. Ten en cuenta que cada lado debe ser del tamaño del palo de paleta. Coloca tres primeros palos teniendo como guía el dibujo del hexágono y aplica pegante en cada extremo como se muestra en la imagen. Luego, sobre los anteriores, pega los otros tres palitos completando el hexágono. Repite los pasos anteriores tantas veces quieras, dependiendo del volumen que quieras darle a la repisa. Toma la brocha y desliza tu mano de lado a lado, cubriendo muy bien los espacios entre un palo y otro. Repite este paso las veces que quieras hasta que logres un color unicero. Dejamos la repisa secar hasta que esté lista para colgar en la pared, donde querramos. Aquí también les traje como muestra otras figuritas que podamos realizar a partir ya de lo aprendido con esta técnica, con los palitos de paletas. Están estas figuritas de casitas, bien chulitas, bonititas, principalmente para las niñas. Y miren este de corazones, brillo, precioso, me encantó cuando lo vi. Hay muchas ideas hermosas, muchísimas. Espero que estas les sirvan y les ayude, porque la verdad es que están muy bonitas. Es hasta aquí mi compartir con ustedes por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y será pues hasta otro entreno. Pórtense bien y que Dios me los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!